Gamedave Tycoon en 60 segundos. Tener tu propia empresa de videojuegos, un gran sueño, ¿verdad? Gamedave Tycoon nos propone recorrer la historia de los videojuegos como desarrollador, programando nuestros propios videojuegos desde el garaje hasta levantar una gran empresa, tener oficinas propias, competir contra las grandes desarrolladoras de consolas o poder ser la vanguardia de la tecnología videojueguil. Empezando los años 80 con PC y Commodore, siguiendo con el nacimiento de las consolas de Nintendo, Xbox, Playstation, junto a todos los acontecimientos más famosos de la historia de los videojuegos, pasando por las conferencias anuales del E3 y demás. Iremos creando nuestros juegos, investigando nuevas temáticas y mecánicas, creando nuestros propios motores gráficos y creciendo como empresa. Al diseñar nuestros propios videojuegos, deberemos elegir la temática, género y plataforma, entre otros, y deberemos saber qué priorizar a la hora de crearlo, y así hacer el mejor juego posible que criticarán los medios especializados. Todo esto mientras hacemos equilibrio con las finanzas para no entrar en bancarrota y poder levantar nuestro propio imperio.